Un pelicito, un valenciaga a los ojos chiquitos Ciclón y black y ella con el tinto No tire mala que ese es mi totito Rolly prende un pelicito Un bellaco y los ojos chiquitos Un ciclón y black y ella con el tinto No tire la mala, yo soy su culito Rolly prende un pelicito Ay, no tire la mala que ella no como tú sucias Que se bebe el agua después que tú se lo ensucias Si yo me pongo puto, ella se pone lucida La fuerza conmigo es como guayar corrupción Y ya que se lo meto, pero completo La cojo por pelo y le doy con tres setos Y si lo hago bien rico, ella me tiene respeto Cuando ella me llama, siempre se respeto Siempre rula y fumando high Un pelicito, un valenciaga a los ojos chiquitos Ciclón y black y ella con el tinto No tire mala que ese es mi totito Rolly prende un pelicito Un bellaco y los ojos chiquitos Un ciclón y black y ella con el tinto No tire la mala, yo soy su culito Rolly prende un pelicito Yo con el vino, el con el black y siempre que fuma le mete bella aquí Quité tu contacto, el nombre es nati Si te pones pa' mí, yo me pongo pa' ti Felicito y una aventura pro Romeo El toro que llegó, que se vaya pa'l rodeo Eso de tirar labia a usted le queda feo Nadie me coge del trofeo Yo soy la Cobra Kai, si tiro te cae Escucha los pies, en eso te la viene mi hijo Puedo ser tu my flow, goodbye Mi cotorra está volando No estoy con enemigos, yo siempre soy de tu bando Verde en los bolsillos, la reina del barrio Andamos legal como 20 dispensarios No ensucia tu mano, no te guardes Te quiero vacilar contigo todo el tiempo en la calle Siempre rula y fumando high El río valenciaga y el black y strike Y un brinquete por el cielo que nunca se cae Y en la cama me patarra y hago como el play Felicito, valenciaga los ojos chiquitos Cyclone y black y ella con el tinto No tire mala que se me hizo tinto Rolly prende un felicito Un bellaco y los ojos chiquitos Cyclone y black y yo con el tinto No tire la mala, yo soy su culito Rolly prende un felicito Una veterana en la que abalgaste encima mío Chingándome se arrebata Hay que darle la de oro y también la de plata Me hace darle hasta que me deshidrata Dos blones, el bronce y la mimosa Desde temprano la bella que eres otra cosa La pillo como ya carrosa en la carroza Y no para atrás sacarme la lactosa Por la noche enrola los doches Yo con mi ponche y ella con su vaina pa'l de corche Una bellaca con clase El feeling personal así que ni se lo pase Shish Todo lo que se pone siempre le queda bonito En navidad este me regalan mi arbolito Dice que le gustan mis ojos chiquititos Cuando prendemos un felicito Valencia haga los ojos chiquitos Cyclone y black y ella con el tinto No tire mala que ese mi totito Rolly prende un felicito Un bellaco y los ojos chiquitos Cyclone y black y yo con el tinto No tire la mala, yo soy su culito Rolly prende un felicito Rolly prende un felicito ¡Gracias!